Horóscopo de Piscis para hoy, martes, 13 de febrero de 2024. No tengas prisa en los asuntos relacionados con el amor y deja que las cosas vayan sucediendo por sí mismas. Forzar la situación con premuras puede estropearlo. Hoy tendrás que elegir entre dos personas en una situación muy interesante y con poco tiempo para decidir. No te dejes llevar por las apariencias y trata de profundizar. A veces te gustaría que el día tuviera más horas y que el reloj corriera más despacio. Trata de organizarte mejor, pero no elimines los espacios destinados al descanso. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.